Nos acercamos hasta el museo, estamos aquí hablando con Oscar Quiñones. Quiero que me cuenten sobre el Día Internacional de los Museos. Se va a hacer un acto y quiero que me diga cuándo y dónde. Bueno, bien, gracias por venir. Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo. Desde el 1977 se viene festejando, se instituyó en Rusia este tema. Y bueno, ha ido creciendo, creciendo y ya en el mundo se ponen todos los museos de fiesta para estos días. Nosotros como acá es sábado, lo corrimos al domingo porque el día, digamos, más interesante son los domingos esos 7, 7 y media de la tarde. Entonces vamos a hacer un acto acá en el museo. Y esta vuelta, el Icon siempre pone lemas. Los lemas en general están más o menos relacionados con lo mismo que es el museo inserto en la sociedad, ¿no es cierto? Y dentro de ese lema general después aparecen otros sublemas. Y el lema que pusieron este año es el futuro de las tradiciones. Que es medio interesante el nombre porque es la palabra tradiciones que tiene que ver con el pasado y el futuro. Pero en realidad de lo que está hablando es justamente en estas épocas de mantener ciertas tradiciones. Pero vamos a las elementales, ¿no? Que es respaldarnos entre nosotros. Volver a esa sociedad tradicional donde la gente se cuidaba entre ellos, ¿no? Entonces, basado sobre ese lema, nosotros traemos a Eduardo Cormí, que fue un escritor que trajimos al Club Progreso hace 4 años atrás, creo. Cuando presentó el libro El Primer Viaje, que hablaba sobre el Canal del Norte, que fue un acto muy, muy lindo. Y Eduardo Cormí ha escrito una serie de cuentos que se llama Hasta que aclare. Y esos cuentos, lo que tienen de interesante para el lema este, que tienen un fundamento histórico. Y sobre ese fundamento histórico hay una narración, un cuento, una observación sobre el tema. Pero que habla de eso, de gente que se cuida entre ellos, ¿no? Así que este libro va a venir Cormí y esa ambientación de los cuentos la vamos a hacer con Mariano Fernández en piano. Entonces, pensamos hacer un espectáculo que es un formato que se está usando. Es decir, intervenir, ambientar con música distintos textos y darle la calidez que tiene este tipo de cosas. Sobre todo que Eduardo es una persona que es de Junín, ahora vive allá en Buenos Aires, pero tiene mucha observación. Hay cuentos muy lindos, cuentos que tienen que ver con el río. Otros cuentos tienen que ver con aquellos primeros asentamientos galeses en Puerto Madryn, donde en un principio todos eran amigos, tehuelches y galeses, y después por razones de la política terminando siendo enemigos. Y este es justamente amigo de un tehuelche. Tiene un cuento muy lindo que se llama Seba Camila, basado en el tema de Eleutorio Piliafosco. Así que eso es lo que ofrecemos, una tarde linda de charlas, de música. Siempre el formato del museo es empezar siete y media y terminar ocho y media. Es decir, a la noche uno se va a comer una pizza, lo que sea, con una buena charla. Así que esa es la idea, esperamos a todo el mundo. Tenemos 40 sillas más o menos, así que... y un ambiente cálido. Y además con objetos del museo vamos a tratar de ambientar esos cuentos. Así que, bueno, nosotros estamos convencidos que está lindo. Bueno, más que importante me parece, ¿no? Porque, sobre todo, como usted decía, esto de ser cálido y de que seguramente va a ser muy emotivo. Sí, sí, sí. En realidad muchos autores están volviendo a eso, de que la gente se encuentre con la gente. En este periodo que se ha alejado, ¿no? Que se respalde. Finalmente, la humanidad hace 70.000 años que avanza porque la gente se respaldó entre ellos. Hubo dos errores grandes que fueron las guerras mundiales. Pero, en realidad, en realidad hay que volver a eso. Volver al afecto, volver a la charla, volver al abrazo, volver a un montón de cosas que este libro plantea de una forma muy sencilla. O sea, casi como lo vimos nosotros cuando éramos chicos, como jugar, estar esperando la Navidad en la vereda de la casa. Entonces hay un cuento que se llama Mar y Danza. Así que habla de eso, de volver a las cosas sencillas con visión de futuro. Porque, finalmente, si estuvieron 2.000 o 3.000 años vigentes, no sé por qué tienen que desaparecer en 10. Este domingo, el horario dice 19 horas en los carteles, ¿no es cierto? Pero siempre la gente del museo se acostumbró que 15 y 20 largamos, ¿no? Y va a durar más o menos una hora y va a ser en el ámbito acá del propio museo. Así que, sí, los esperamos con la calidez de todos los años. Felicitaciones, Oscar. Muchas gracias. Felicitaciones, Oscar.